hola amigos de la cocina de judy bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy estaremos preparando unos espaguetis con camarones en salsa blanca para la salsa colocaremos una cucharada de mantequilla en ella sofreiremos dos dientes de ajo seguido de la jicubanela y pimiento morrón de color rojo recuerden que todos los vegetales están finamente picados amigos los ingredientes de la receta del día de hoy los estaré dejando en la cajita de descripción sofreímos todos los ingredientes sin dejar quemar después de integrar bien los ingredientes agregamos una cucharada del sazón sofrito seguido de un cubito de vegetales movemos e integramos bien los ingredientes y le agregamos media taza de crema de leche y dos cucharadas de mayonesa amigos el saludito del día de hoy va especialmente para pepito xd maría paula y sauri paredes hija de jerez gracias por apoyar siempre el contenido de nuestro canal agregamos a la salsa el brócoli seguido de los camarones amigos si eres nuevo en nuestro canal y no te has suscrito te recomendamos que te suscribas actives la campanita y nos regales un me gusta también que compartas nuestros contenidos para así llegar a más personas continuamos agregando los espaguetis recuerden esta receta yo la hice con espaguetis pero ustedes pueden utilizar la pasta de su preferencia mezclamos bien la pasta y a ésta le agregaremos tomatitos cherry partidos en dos a esta pasta yo le agregue tres tipos de queso queso crema queso mozzarella y queso parmesano movemos e integramos bien dejamos que el queso derrita dejamos espesar y secar un poquito la salsa y ya nuestra pasta está prácticamente lista en unos minutos estaremos sirviendo y tendremos la presentación de nuestro plato amigos recuerden dejarnos en los comentarios que le ha gustado de este plato y desde donde nos siguen ya para finalizar nuestro plato agregamos un poco de finas hierbas esta 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 compuesta de albahaca perejil y cilantro todas finamente picadas ya nuestra pasta esta lista vamos a servir y así ha quedado la presentación de los nuestro plato nos vemos en un próximo vídeo sígueme para más recetas como ésta buen provecho